Bienvenidos a una edición de Sport & Golf La 140, 50, 45, no sé, me he perdido, no me sé el número Acompañado de dos maestros del golf, dos reyes del swing, dos poderosos hándicap Bueno, poderoso hándicap tiene el profesional, que es el Octavio Rodríguez Que Rodrigo está ahí, ahí, con el poderoso, ¿qué tal estáis? Invíteme que no rude Rodrigo Camargo, desde nada más y nada menos que Bogotá, Colombia Y don Octavio Rodríguez, nada más y nada menos que desde Las Palmas de Gran Canaria, España ¿Qué tal estáis? Pues Rodrigo, empieza tú Muy bien, los saludo desde aquí, desde Bogotá, desde Colombia Con una temperatura magnífica, con un muy buen clima, con una muy buena circunstancia de vida Estamos pasando por un buen momento, de manera que me place mucho compartir con ustedes esta buena tarde colombiana Y hablar de golf, que es lo que nos gusta, bienvenidos Eso es buena idea, ¿y tú Octavio? Bueno, pues estoy aquí, en las Islas Afortunadas, con una temperatura ambiente de 20, 24 grados Y nada, yo estoy, como se suele decir, yo estoy para comerme Bueno, tras esta modesta presentación por parte de Octavio Tiene además que presumir, porque una de sus pupilas, no la única, pero sí una de las más especiales Jenny Ji, una gran pupila de origen hispano-coreano Voy a ponerlo de hispano por delante, porque al fin y al cabo se ha criado aquí toda la vida Ha conseguido la segunda división coreana Bien, y estamos dando por la primera Bien Aplausos, aplausos Eso, aplausos, aplausos Pues sí, sí, es de agradecer, el esfuerzo ha sido premiado Ha conseguido la tarjeta de la segunda división coreana, cosa nada sencilla La semana pasada, concretamente Y con una pre-clasificatoria dura Y ahora está el día, si no recuerdo mal, 12, 13, 14 Creo que está en disposición de conseguirla de la primera categoría ¿Cómo funciona el tema? Bueno, hay tres categorías en Corea Y para la gente que desconozca un poco el mundo golfístico en Corea Que yo también lo desconozco y sé de ese mundo por Jenny Tercera y tercera categoría Las chicas juegan y se lo pagan todo Eso significa que cada vez que juegan Tanto días de entrenamiento como días de torneo Se pagan sus fichas, se pagan sus green fees Días de torneo y días de entrenamiento O sea, que un torneo sale una pasta O sea, calcula que a 70, 80 euros El green fee diario Más las fichas que no son baratas para la bola Pues eso es lo que va ocurriendo en segunda En tercera edición En segunda ya es un poco distinto Se gana bastante más dinero Probablemente un porcentaje menor Que el circuito europeo femenino Y ya en primera No pagas absolutamente nada Y ahí empiezan a aparecer sponsors Empiezas a ganar muchísimo más dinero Y el montante en premios Es bastante, bastante envidiable O sea, te puedes ganar bastante bien la vida ¿Cuál era la relación tuya con la jugadora? Bueno, ella me llegó a mí Yo la cogí tarde La cogí siendo un handicap relativamente bajo Con un handicap cero Ella vino, llegó a mí Después de unos cuantos cambios En la Federación Canaria de Golf Me llegó junto con un grupo de chicos Que yo tuve que empezar a entrenar Para los equipos de la Federación Canaria Y a partir de ahí Después de muchas charlas con ella Los feedbacks eran bastante largos Dos, tres horas Y ver que el potencial que tenía ella Pues logré que confiara en mí Tanto como persona como profesional Y nada, a partir de ahí Empezó una relación muy, muy, muy buena Y muy fructífera Tanto es así que Mejoró su voz Empezó a agrandarse Ya no solo por mí Sino porque ella empezó a conocerse Y empezó a ver las posibilidades Que podía tener Supo explotarlas Y arrancó Ella tiene actualmente 20 años Y esto fue 16 años Yo la empecé a ver con 16 años Largos aproximadamente Y nada, tomó la decisión Hace dos años De pasarse al mundo profesional El primer año sufrió bastante Como casi todos los que dan el paso Pero de aquí en adelante De hoy en adelante Que ya tiene su tarjeta en Corea ¿Tú sigues estando al lado de ella? ¿Cuál es tu...? Sí, ella sigue confiando en mí Seguimos teniendo una relación Nos llamamos toda la semana Dos, tres veces Y cuando está en competición Pues todos los días Nos hablamos todos los días Por gracias a las redes sociales Y a toda la tecnología que hay Pues incluso puedo darle clases Le digo que me mande vídeos De distintas posiciones Y le doy alguna clase Correcciones Y sigo Sí, sí, por supuesto Sigo teniendo contacto con ella Prácticamente a diario Cuando hay torneo Y una vez por semana Cuando no hay torneo Y si tiene ya problemas Pues todos los días Oye, pues Eso es un logro Por tu parte, macho Y... ¿Tú crees que con Rodrigo Y conmigo Podrías hacer lo mismo? No te digo jugar en Corea Sino jugar en nuestros Respectivos países Hombre, si evitamos la imagen Sí Sí Sí, porque es distinto, ¿vale? Bueno, evidentemente Tenemos un cuerpo Con una elasticidad brutal Igual que el de Jenny G Pero de nuestra edad O sea, es matizado ¿Crees que sí? ¿Crees que conseguirías Que mejoráramos nuestro hándicap Si nos cuidas y tratas A través de Skype? Cualquier golfista No debería tener fronteras Nunca Siempre se puede dar un paso Hacia adelante En cualquier deporte Y en este mucho más Que te hace la vida Mucho más longeva Tanto deportiva Como personalmente A mí ha llegado Un artículo de Chiquitrillo La jefa de prensa de la PGA Que por cierto Va a ser mi pareja En el No sé qué de prensa Que hay el sábado Que me han invitado Muy a pesar mío Voy a tener que ir a jugar Un Texas Scramble Espero que juegue bien ella Porque yo no juego Pero Esto Y decía que Los golfistas Y de Hattica Bajo Según un estudio Que han hecho en Suecia Tienen una esperanza de vida Cinco años Mínimo mayor Que los demás humanos Espectacular Bueno Yo tengo más Porque encima Tomo café Que dice que la alarga Tomo mi vino Que también la alarga Tomo cerveza De vez en cuando Que también la alarga Y procuro tener Una dieta equilibrada O sea que Me tienes a mí Hasta los 105 años Bueno Y haces Sporangol Que también lo alarga O sea que Bien Por ahí vamos ¿No? Por ahí vamos A veces se alarga Como esta primera parte Que hemos tenido Un pequeño problema Y se ha alargado Pero bueno Estos señores No les voy a desvelar Lo que es Pero ellos se están riendo Porque saben lo que es Vamos a volver ahora mismo Si no muero de la tos No La he podido superar Y nada Recordarles antes de nada Que hay un campo Que especialmente A mí me gusta mucho Sede del 30 Y el 31 Trigésimo Trigésimo primero Digámoslo en romano Que es como debe ser Y pongámoslo en romano Del campeonato de España De la PGA Un campo excelente Yo estuve allí Viendo como ganaba Alfredo García Heredia Un tipo encantador Y que ya me gustaría A mí jugar como él Pero yo en mi modestia De jugar a Río Cerezo Y es un campo Que merece la pena Y además De lunes a domingo Ustedes pueden jugar Por 25 euros Pero si es que Les sale más caro el cine Vayanse a jugar a Río Cerezo Y además Luego si quieren Se van a Burgos A ver la catedral Y además Hacer con devoción Lo que tengan que hacer allí Que siempre merece la pena Que el sábado y el domingo Quieren jugar a partir de las dos Porque no llegan Que han estado precisamente En Burgos Viviendo monumentos 20 euros Que además Quieren comer De martes a domingo Sí Porque el lunes No hay cocina De martes a domingo 35 euros Green fee Comida Una comida casera Que le sirve rosa Que es un encanto Y bueno Y si quieren hacer Un tipo de celebración No sé Un lechazo Un lechazo típico De la zona Por 50 euros Y el Green fee ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Por cierto Oye El sábado Estuve en un torneo Estuve en un torneo Va a salir el programa No sé si mañana o pasado Porque la verdad Es que tenemos Una cantidad de imágenes Y una falta de experiencia En grabar Este follón De imágenes Porque ha sido descomunal Pero yo creo Que lo vamos a conseguir Que se llama Se llamaba Y se llama Es torneos De Green City Golf Era el primer torneo Estuve Estuvo Iñaki Cano El periodista deportivo Víctor Sánchez del Amo También estuvo jugando El exjugador del Real Madrid Dos tipos encantadores Que jugaron con Raúl Fernández El dueño de la empresa Y el organizador Les invité yo Porque me dijo Que les invitara Y entonces Aceptaron que venir Y la verdad Es que disfrutamos muchísimo Me quedé con las ganas De jugar Y sobre todo De llevarme algo Porque allí se llevó Todo el mundo Jamones Viajes A Costa Ballena Viajes a ¿A dónde? A Almería No, sí, Almería Qué desastre soy Se me ha olvidado ¿Dónde? A Mojácar Sí A Mojácar Incluso se jugó Un coche Por la noche Con estacas De luz Alrededor del Green Y en el Tea Divertidísimo Merece la pena Que vean El programa Porque se van A divertir Y hasta el último El último Se llevó Curiosamente El mejor trofeo Del torneo Que Espectacular Cuídense Volvemos ahora mismo Chao, chao Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia Rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara En el corazón De la costa Del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio Privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952 899 700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa Del rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bienvenidos de nuevo Aquí estamos Por cierto Este mes Hay programa De Guadalpin Manus Así que No me falle En un hotel De 5 estrellas Que tiene El encanto Y el placer De aceptar Nuestra presencia Allí Porque Vamos acompañados Bueno yo Lo difícil es que me acepten A mi Porque a mi mujer Y a mi hija Está bien Pero además A los invitados Con los que voy Merece la pena Verles Esta semana Van a poder ver El programa De Pepín Liria Un matador De toros Más que conocido Que por cierto En Cali Inductó un toro Cuando Cuando hizo Su presentación Y que merecen la pena Porque además Juega de dulce Es Handicap 4 Juega de maravilla Si juega bastante bien Pepín Muy bien Además que es un tío Encantador Y lo Y por cierto Disfrutamos con él De Jatame De la Tratoría Ilmare Y de la Brasserie Y mi hija Hice una pizza con él Merece la pena Que vean el programa Porque es muy 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 divertido Oye aquí estamos otra vez Con más luz Para Rodrigo Que se le ve mucho mejor Muchas gracias Por ese cambio de luces Y estábamos hablando De comparación de precios Yo lo que comentaba Cuando estábamos viendo Los consejos Es que los suecos Cuando vienen aquí Yo me acuerdo De ir a jugar a Coruña Con un Con un director comercial De una empresa sueca Muy muy jugón Muy Handicap bajo Hablamos de 512 campos Me parece No 512 mil jugadores En Suecia O sea Más del 20% De la población Y más de 450 campos Más que aquí Una cosa sorprendente ¿Y cuál es la población ¿Cuál es la población General del país? 9 millones Curioso ¿9 millones? No llega a 10 millones ¿9 millones de habitantes Y 500 Campos de golf? 500 mil 512 mil jugadores Y casi 500 campos de golf Y muy barato Muy barato A él le cobraron 60 euros Y dijo que era carísimo En la Costa del Sol Jugar son 200 O 150 En un buen campo ¿No? En la mayoría de los campos Contarme ¿Cuánto vale jugar? Bueno Y en las palmas Bueno Hay que diferenciar Un poquito Todo lo que son Turoperadores Que se mueven En los distintos sectores Por Europa Incluida En el territorio nacional En el que es España ¿Vale? Que se mueven Con paquetes diversos Depende De 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 los contratos Que tengan Con los diferentes Con los diferentes Campos Hay turoperadores Que se mueven Que mueven Volumen bastante grande Y hay Pequeños turoperadores Que funcionan Con dos Tres campos ¿Vale? Independientemente De eso Vamos a tratar Que se puede Abaratar Los precios Bastante Porque venden Con paquetes Hoteleros Vamos a intentar Ver El jugador Que El alemán El El noruego El inglés El portugués El polaco Que estamos teniendo Mucha visita de polaco Bueno Nivel adquisitivo Alemania Noruega Son de los países Son de los países Que más dinero Dejan en gol Por persona ¿Vale? Son Un nivel adquisitivo Muy alto Y que no les importa El resto Pues estamos En la media Quitando los italianos Y los griegos Los portugueses Que lo están pasando mal Igual que nosotros El resto Se deja bastante dinero En lo que viene siendo Jugar al gol Concretamente En las islas ¿Vale? Los precios En temporada Que la empezamos Ahora Y dura hasta mayo Nuestra temporada Empieza ahora Es verdad Hace una semana Que empezó Pues Los precios En En los campos Se nos disparan Un poquito Y pueden estar rondando Entre los 120 euros Por salida Hasta los 80 ¿Vale? Depende del campo En el que juegues Prácticamente En todas las islas En las 7 islas De las cuales Dos no tienen Dos Tres no tienen Campos El resto Tienen campos De golf Pues eso ¿Perdona? ¿En total cuántos Campos de golf Hay en Canarias? Uff Voy haciendo memoria ¿Vale? Y para no liarme Con los pichampas Y luego Y luego te lo digo Eh A lo que iba El Entonces Fuera de temporada Para ir a los campos Si es verdad Que nos pasa Como en Andalucía En toda la zona Sur de España Que los precios Se abaratan Muchísimo ¿Vale? Vale Se puede llegar Un federado Canario Que puede disfrutar De todos los campos Y ya puede jugar Por 25 30 euros De Greenfield Que es un precio Bastante asequible En cualquier campo De Por lo menos De esta isla Y de la de Tenerife Que son las que más Campos contienen Por lo general El jugar En Canarias Desde el punto De vista De un ciudadano Español Es caro ¿Y tú ¿Y tú Rodrigo Campos Precios? No La situación De Colombia Me hizo falta El dato De Canarias ¿Cuántos campos Hay Y cuántos jugadores Hay? Vale Te lo digo enseguida Nosotros disponemos Aproximadamente De unas 3.000 licencias ¿Vale? ¿Qué es eso? Eh 3.000 jugadores Que pueden jugar 3.000 jugadores ¿Vale? Que están lados De alta ¿En cuántos En cuántos Campos Octavio? Eh Pues te lo digo Nosotros tenemos Actualmente Aquí son 2 3 4 5 6 6 Campos En mi isla Y 2 Pillar Pach Por eso Y en las 5 islas Que si hay campos ¿Cuántos suman Los campos? ¿Cuántos campos Hay en las 5 islas? 17 campos Aproximadamente Ok Ese es el universo De Canarias 17 campos En total Pero con un millón De turistas A la noche ¿Y 3.000 jugadores? 3.000 jugadores Federados Españoles Esos 3.000 jugadores Hay que decir Que se reparten ¿Vale? Porque aquí hay que Desde el punto de vista Fiscal Hay que Separar Es un poco lioso ¿Vale? Para que la gente No entienda No es necesaria Esa discriminación Octavio Hay 3.000 jugadores No, no No, no Si es necesaria Porque lo vas a entender Desde el punto de vista Fiscal Hay una cosa Que se llama Campo de Golf Que son los campos Donde puede jugar Todo el mundo Y tienen un dueño Y los campos De Membar ¿Vale? Y los 3.000 jugadores Prácticamente Están repartidos En 3 club Que hay en todas Las islas Solo hay 3 club El Real Club El Real Club de Golf De Las Palmas El Cortijo Club de Campo Que es donde estoy yo Y el Real Club de Golf De Tenerife Ahí es donde se aglutina La gran mayoría De esas 3.000 licencias ¿Vale? O sea Para que veas Cómo funciona Y después Fuera de temporada Es cuando ellos Se reparten Al resto del campo Que es cuando Se abaratan Las cuotas Ok Pero hay un promedio De 120 euros Por Greenfield ¿Te entendí bien? Sí Pero eso No lo paga El residente El residente Está esperando A que se abran Porque son miembros La gran mayoría Para poder jugar De forma barata Son miembros De un club Claro Lo entiendo Lo entiendo Ok El escenario En Colombia Pues es distinto De ambas partes A diferencia A diferencia De Suecia Colombia Es un país De 48 millones De habitantes Claro Y Solamente Tiene campos De golf En 5 ciudades Principales Y suman Alrededor De 65 Campos De golf En todo el país Son campos Y el número General De jugadores Afiliados A la Federación Colombiana De golf Están en alrededor De 18.000 Jugadores Inscritos Oficialmente Con Handicap Ajá Y el precio Promedio El precio Promedio De los campos Porque aquí No tenemos Estaciones Invernales No tenemos Estaciones En el año Entonces Todo el año Puedes jugar golf En Colombia Todo el año Y el precio Promedio Es de alrededor De 35 dólares Vale Nosotros tampoco En Canarias No tenemos Estaciones Tenemos una Estación Que es prácticamente La primavera Cuando hablamos De temporada Hablamos de Europa O sea En Europa Hace frío Y este es un Destino Fantástico Para venir a jugar Pero el Canario No tiene No tiene Cuatro estaciones Tiene una Estación Que es una Primavera Con un invierno Muy flojo Un verano Muy tranquilito Y un otoño Que aparentemente Ni aparece Ok Listo Oye Pues con estos datos Vamos a saltar A la siguiente parte Del programa Si os parece Y seguimos hablando Vale Genial Pero recordar algo Recordar una cosa Ya se está acabando Pero hay una ciudad Europea El Deporte 2018 Que ya todos Ustedes conocen Guadalajara Se nos está acabando El tema Ya no queda más Que este mes Y el que viene Pero todavía Pueden disfrutar De un montón De eventos En Guadalajara Deportivos Y ya también Pues de las navidades Que las luces de navidad Están ahí ya A punto Y los regalos Y los reyes Y el Belén Y el mal tiempo Y no poder ir al campo Buah Pero esta es otra historia Y también tienen ustedes El Dublin House Para disfrutar de él Un sitio extraordinario Y maravilloso En medio de la Plaza Mayor Al lado del Ayuntamiento Curiosamente de Guadalajara Donde pueden disfrutar De un menú O disfrutar De unas copas estupendas Que les va a servir Mi amigo Arel Y mi amiga Emilia Cuídense Volvemos ahora mismo Chao Luchas Coaching Golf Radio Juego Interior Juego Interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Juego, persona Juego, persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio Privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa Del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos Aquí estamos De vuelta Yo estaba comentando Con vosotros Mientras que veíamos Los consejos Que estuve el sábado En Valderuz Un campo por cierto Que merece la pena visitar Estupendo Un falso fácil Con 18 hoyos Dos barrancos Maravillosos Que absorben las bolas Que es una delicia Es una cosa Fantástica En cuatro pases Que hay que hacer Han hecho un cambio Han pasado de 72 a 70 Y usted se puede librar De la parte más complicada Del barranco Que por cierto Tenemos que hablar De reglas Y de azules Pero ahora En un momento Y allí pude disfrutar Y grabar un programa Que por favor Les pido que vean Que es el torneo Que hubo el 3 de noviembre En Valderuz De Green City Golf Un súper organizador De torneos Con el cual pudimos contar Con Iñaki Cano El periodista deportivo Tan encantador Y tan reconocido Y un amigo Y a otra persona Que había Había mantenido Muchas conversaciones Telefónicas Que había disfrutado De él En el Real Madrid Pero que no había Podido darle un abrazo Hasta ahora Que es Víctor Sánchez Del Amo Un encanto De persona De profesional Y que juega De dulce Aprendió en Galicia Por cierto Hablábamos de Galicia Aprendió en Galicia Me estuvo enseñando Un señalador Que tenía De la Federación Gallega Y oye Yo voy a jugar Valderuz Valderuz Precisamente Ah y no olvidar Que hay un nuevo torneo El 22 de diciembre De Green City Que se me olvidaba Más que nada Porque no he apuntado La fecha Menos mal que me he acordado Raúl no me mates Y va a valer 79 euros Y hay en juego Dos coches En dos Sollos uno El 9 y el 12 De Valderuz Aparte de viajes De una semana De cuatro días A Mojaca La Costa Ballena Green Fish Con menú de degustación En Casa Juan Visitas a bodegas A las bodegas Somos Es una maravilla Vean el programa Porque es que Se ha llevado Todo el mundo De las 50 o 60 personas Que jugaron el torneo Se han llevado premios De todo tipo Hasta el último Se ha llevado el premio Que era más bonito Merece la pena Merece la pena Que vean el programa Y que participen El día 22 de diciembre En Valderuz En el nuevo torneo De Green City de Golf Esto Contarme Reglas Que las quiero aplicar Yo hay una cosa Que quiero contar Que es que me están matando Por ello Y además hay un artículo Que te estoy haciendo Que tiene que ver con eso Rodrigo Bueno Sigue Sigue No, no Sigue tú No me vayas a penalizar Ahora con dos colpes No, no, no No es eso Es que ahora Se permite ya Y evidentemente Con el nuevo cambio de reglas Jugar los torneos Los torneos federativos Que son casi todos O por no decir todos Todo lo que baje Handicap En ese torneo Es federativo Jugar desde tu edad Y tus colores Las chicas pueden jugar De rojas O pueden jugar incluso Si tienen más de 50 En una posición No me acuerdo Que color tiene Octavio Tú te lo sabes Sí, no En las tablas De slot Ya están O sea que Se puede hacer Te sube el slot Del campo Y Juegas con un handicap Inferior Depende de donde salgas Y se te adapta Pues las tablas Pues las tablas Están desde que Apareció el slot En los campos ¿Vale? No sé si saben Lo que son las tablas Pero es que La tabla es una cosa Muy complicada A través de una serie De mediciones Que se llama el slot Que es una cosa Internacional Y a partir de ahí Aparece tu handicap Reflejado Dependiendo En qué En qué Barra de color Salgas Pero es que Ahora lo puedes jugar O sea No te Tradicionalmente No, no Me parece genial Eso incentiva Muchísimo más A los jugadores Y da Sobre todo A los seniors Que siempre son Los más abandonados Hablo del senior Del que ya no le pega O no Tú le pegas Tú no eres senior Tú no seas caradura Yo soy caradura Eso es lo que Me están llamando Caradura Pero es que es así Pero Eso va acorde Y era lo que Te quería comentar A que todas las reglas Del 2019 Se han producido Para eso Para aligerar La velocidad Del juego Bueno Se entienden así Hoy estuve Bueno Para que Los que nos están viendo Tengan acceso Muchos de ellos Ya lo tendrán La USGA Tiene una serie de vídeos Con las nuevas modificaciones Está muy bien Y si lo quieren En castellano No sé Las distintas federaciones De Sudamérica Si lo tienen o no Pero Para los que Hablan Castellano O español Como lo quieran llamar Ahí La Federación Española Tiene Los mismos Vídeos Que ha puesto La USGA Los tienen Se llaman Te metes En la página Y en buscar Le das El plan de divulgación De las nuevas reglas De Gold De 2019 Y ahí aparece Un listado Bastante amplio De vídeos Que duran poquito Y están Y están muy Muy bien Por otro lado Con respecto A lo que decía En las reglas Esta mañana Estuve hablando Con un órbito nacional Preguntándole una serie De cosas Y preguntándole Por el tema De las reglas Se van a quitar Y eso lo estábamos Comentando antes Fuera de Antena Bastante nomenclatura Complicada ¿Vale? Se está intentando Simplificar Para que todo el mundo Y sobre todo Aquellos que empiezan O que son Ándicas De tercera Cuarta O quinta Categoría Que son El gran montante De los aficionados A nivel mundial ¿Vale? Para que se entiendan Un poquito más No sé si ¿Vale? Se está quitando Bastante Las nuevas reglas Como bien dices Mariano Están Se está intentando Aligerar El juego De todas maneras Comentaremos algunas De las que hay De las nuevas ¿Vale? Que todos empiezan A partir del día 1 de enero El 2019 Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con alguna No lo voy a decir ahora ¿Vale? Sí, pero No, no, no A medida que vayamos comentando Yo no estoy de acuerdo Con alguna Me gustaría que se quedaran Las cosas contadas Sí estoy de acuerdo Con muchas otras Y Ah, otra cosa Se me quedaba atrás Van a aparecer Una serie de libros No sé si Los aficionados Lo saben Pero estaba Aparte del libro de reglas Los árbitros Tenían una serie de libros Se llama El libro de decisiones ¿Vale? Desaparece ese libro En vista Como lo que estábamos comentando Antes con Rodrigo Por antena Por la simplificación De la regla En sí ¿Vale? Y van a aparecer Otra serie de libros Que tienen un nombre Ya lo iré diciendo A medida que me vayan Llegando información Porque todavía Incluso los árbitros Los que no son nacionales O no tienen acceso Todavía no tienen Del todo el conocimiento Pero se están Se están poniendo Las pilas con ellos En todos los ámbitos Para poder divulgar Mucho mejor Todo lo que nos viene Encima para el 2019 En cuestión de reglas Venga, vamos a reglas Venga, Mariano Rodrigo Las dudas Eso es Rodrigo tenía dudas Sobre algo Muy, muy importante El bánker Es que la revista Soy Golfista Publicó hace como Unos dos meses La posibilidad De que las nuevas Reglas Protegieran A los jugadores Que están comenzando Que son los Que más Nervios tienen En el momento Del bánker Como ustedes saben Y como la audiencia Sabe El bánker Pues es uno De los Lugares Más difíciles De la concentración Del jugador Para lograr Perfeccionar Su swing En el momento De sacar la bola Teniendo en cuenta Que solamente Tiene una oportunidad Entonces El hecho De no poder Recargar El borde Del hierro Sobre La arena Era una dificultad Muy alta Para los Golfistas Aficionados Y entendíamos En Colombia Que la nueva Reglamentación Lo iba a permitir Y era posible De ahora en adelante A partir del Primero de enero Recargar El hierro Para poder Ejecutir Comenzar La concentración Del golpe Después de la recarga Del palo Pero parece Pero parece que no Octavio Por favor Confírmanos O no La nueva Regla Efectivamente Como bien Dices No hay Modificación En el Banker Que sigue Manteniendo Su nombre ¿Vale? Ha desaparecido La palabra Obstáculos De agua Y ahora Se llaman Áreas De penalización Los obstáculos De agua Sin embargo El banker Sigue manteniendo Su nomenclatura ¿Vale? Y como bien Dices Rodrigo No se puede Apoyar El palo Si es verdad Que las nuevas Reglas Permiten Pueden quitar Todos los impedimentos Sueltos Que hayan Es verdad Claro Pueden seguir Haciendo Swines De práctica Dentro del Banker Sin tocar La arena Y está Completamente Prohibido Tocar la arena Delante Detrás Incluso Cuando Cuando vas A apoyar El palo Para pegar A la bola No se puede Apoyar ¿Vale? O sea Que no hay Prácticamente Cambios Porque Los obstáculos Móviles Siempre se podían Quitar ¿No? O al menos Yo creo que Era así ¿No? Bueno Tenían sus cositas ¿Vale? Tenían sus Cosas Hay una nueva Reglamentación Que eso sí les interesa A todos los Jugadores Nobles Que es que Puedes declarar Una bola Injugable En el Banker Y droparla Con dos Golpes De penalidad Fuera de él ¿Fuera del Bunker? Sí Antes no se podía Y ahora Esta nueva Regla Te permite Declarar La bola Injugable Dentro del Banker Y Droparla En línea Hacia atrás Todo lo que Quiera Pero perdiendo Dos golpes Atentos a esto Dos golpes No unos Dos golpes O sea Si caí De dos Tengo que Disparar El quinto Exacto Si decides Que tu bola Está injugable Injugable No significa Significa que puede Estar Completamente Clavada En un lateral Que no la puedes Mover Y tal Exactamente O Declarar Declarar Una bola Injugable Significa Que te ves En la incapacidad Pues tú Imagínate Un banker Porque Un banker Del British Open Si si Efectivamente Yo vi un señor El otro día En el torneo Que Iba grabando A Iñaki A Víctor Y a Raúl Fernández Y venía Una calle En paralelo Entonces le cayó Una En el banker Una Una bola El señor Miró a sus compañeros Que estaban mirando Para otro lado Le había caído en agua Porque había llovido Entonces con el palo La sacó Hasta ahí Vale Lógico Entonces volvió A mirar a sus compañeros Y vio que como no estaban Mirando La colocó Ya en una posición Que le interesaba Pero como no le gustaba Donde estaba colocada Volvió a mirar A sus compañeros Que todavía estaban Buscando En su bola Otra bola Y ya la colocó bien Y ya se dio la vuelta Y dijo Voy Eso no vale ¿Verdad? No Pues lo gracioso Es que mi mujer Estaba de frente a él Y no lo vio Y lo estaba grabando Lo pueden ver En el programa Que les estaba diciendo De lo más curioso Hay gente pato Ese no No creo que se penalizara Dos golpes Ni uno Ni medio Bueno Yo creo que para el mundo Del tramposo Las reglas van a seguir Siendo las mismas Que ese es el problema Vale Otra Otra curiosidad Es Para los que nos oyen Ya se podrá tocar La línea En el green ¿Eso le suena? Sí, claro Lógico Porque uno no podía pisarla Uno no podía pisarla Pero era una cuestión De cortesía No de penalización No, no No me refiero a eso A la hora de señalar La línea de caída Pues ya puedes tocar El césped A ver Yo eso no lo entiendo Ah Yo tampoco Claro Por eso hace Los escorzos Precisamente El jugador colombiano Que no me acuerdo Ahora del nombre Precisamente Para no tocar Esa línea de caída Y ver la caída Vale O el Cádiz Cuando está el Cádiz Te va a señalar Un punto Donde tú debes Pasar la bola Muchos lo hemos hecho Con un palo Pásala por aquí Vale Ahora sí puedes Tocar la línea Vale, vale, vale Eso no lo sabía O sea Puede señalizar Con tiza no, ¿no? ¿Por dónde hay que meterlo? No, con tiza no No puedes marcar Por eso hace falta El otro librito Para saber un poquito Un poquito más O cuando salgan las reglas Están muy simples Pues esos pequeños detalles Después otra cosa Para aligerar el juego Que está muy importante También para los jugadores Nobles Es el poder tirar Sin esperar tu turno ¿Me explico? Que no hace falta Que haya llegado El que ha ganado El daño anterior O sea Tú estás liado Buscando tu bola Y el otro jugador Está por delante de ti Pues tú le dices Puedes ir jugando O él te lo puede pedir Voy jugando No pasa absolutamente nada El stroke play Y el style Otra cosa Es el match play Ah, bueno Curioso No lo sabía Vale El match play No No porque tú No eres el dueño De tu bola El dueño de tu bola Es el contrario En ese sentido Y otra cosa Que hay Que he descubierto Es que ahora El que llegue primero Al green Al ti de salida Puede ir saliendo Sí Sí Para no demorar el juego Es lo mismo ¿Vale? Para no demorar el juego El honor es el mismo Quitando el match ¿Vale? Sí Quitando el match Claro Porque ahí sí No eres dueño De la bola ¿De acuerdo? Claro Oye Seguimos ahora con más reglas ¿Os parece? Corto un momentito Perfecto Vale Pues yo recordaros una cosa Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Ya no pierdo 18 olas Esta es otra historia Una historia pasada Pero como usted no anda con cuidado Y se despiste Un par de ellas siempre puede Son 14 años con agua Con lo cual Siempre le puede ocurrir Precisamente eso Y además Si necesita una propiedad Cerca de Cabanillas Golf O cerca de Madrid O cerca de Guadalajara O cerca de Barcelona O en el mismo Marbella Centro y 21 Antilla Se lo puede solucionar Volvemos ya mismo Cuídense Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto, hemos hablado de una revista que se llama soygolfista.com.co Y que yo siempre menciono Aprovechamos que tenemos aquí a Rodrigo Camargo Rodrigo, ahora nos cuesta un poco más de la revista Y un tema que me contabas además Que es el tema de alguien colombiano Un artículo interesante que va a aparecer Aunque sea muy local Bueno, muy nacional Ok, voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera La situación política en Colombia Pasó en el año 2017 y 2018 Por una situación muy sui generis Porque por primera vez después de 50 años de guerra Entre el Estado y una guerrilla que se llamaba las FARC Finalmente se logró una paz Que fue lograda, perdón la redundancia Por la intervención de unos personajes Que comenzaron unas conversaciones Con los líderes de la guerrilla Y lograron ese acuerdo Uno de ellos fue el hermano del presidente de la República El presidente es el señor Juan Manuel Santos Y su hermano es el señor Enrique Santos Calderón Ambos pertenecientes a una familia muy predominante en Colombia Que son los dueños del principal diario nacional Ese señor Enrique Santos fue el que lideró el proceso secreto Durante un año de conversación secreta con los líderes de la guerrilla Y por fin acordaron unos términos para conversar Sobre la posibilidad de paz Esas conversaciones se hicieron durante dos años Durante tres años Y un proceso que finalmente duró cuatro años Y el año pasado a finales del año Se logró un acuerdo final Y se firmó la paz entre los contendientes Fue un suceso que en Colombia y a nivel de Latinoamérica Pues fue muy representativo Ese personaje, Enrique Santos Calderón Acaba de escribir este libro Que se llama El País que me tocó No sé si se ve al revés Sí, sí, perfecto Se llama El País que me tocó Y logramos para la revista Soy Golfista Que le diera unas declaraciones a la revista ¿Por qué? Porque él es golfista Ah, mira Porque fue Handicap 6 Pero abandonó el golf Por circunstancias de creencias políticas Porque él era una persona de extrema izquierda Y tuvo muchos enfrentamientos con su familia por eso Y regresó al golf Y hoy en día sigue jugándolo Y ya no lo va a abandonar nunca Y es un hombre de 74 años aproximadamente Es un personaje muy interesante Que tiene que ver mucho con el actual momento colombiano Y va a ser la portada de la revista Soy Golfista Número 87 Que va a circular a mediados del mes de noviembre De manera que quería contarles esa primicia Que va a ser muy leída en Colombia Me parece interesante Bueno, no solo en Colombia Porque ese tipo de negociaciones llegaron aquí al territorio nacional Tanto a nosotros nos toca bastante Por los problemas de independentismo y terrorismo que hemos tenido Claro Las bases de la conversación entre los grupos Fue con base en las experiencias europeas Entre las de Irlanda del Norte Las de la misma España con la ETA Es decir, esto es el reflejo De lo que está sucediendo en el mundo Con las tendencias políticas Es muy interesante Sí, sí Me parece muy interesante Que el personaje salga un poco a la luz Porque sí es verdad Que son personajes que no son oscuros Sino que están en la retaguardia Y no salen a la luz Y merecen que se les conozca Y el idioma es el golf El idioma es el golf Porque él es golfista Pues mira, es curioso Que muchos negocios Que muchos negocios se arreglen en un campo de golf Coño, y si la situación política de un país Se puede arreglar en un campo de golf Bienvenido Fantástico Te doy punto por hoy, ¿vale? Bienvenido Bienvenido Bueno, eso es parte importante de la revista Porque la revista Te lo cuento Octavio Y se lo cuento a la audiencia No es una revista para profesionales del golf Es una revista concebida Para esos aficionados Que estás tú diciendo De primera, segunda y tercera categoría Que son aficionados normales Con un hándicap de 15 promedio Y que cometen los mismos errores De todos los principiantes en el campo Y ellos saben de todo Y ellos saben de política Saben de religión Saben de todo Tú sabes la conversación De un foursome de golf Durante las cinco horas de juego Es un motivo de enriquecimiento Intelectual del foursome Y eso a nivel macro Si lo miras Es una Eso es lo que inspira La revista Soy Golfista No, no Pues mira, es genial Porque ese al final Es el espíritu De competitividad Que tiene este condenado juego Exacto Que lo ha tenido toda la vida Toda la vida Y como tú bien decías Políticamente está muy mal En causarlo Sobre todo A políticos Y me da igual Que sean de extrema izquierda De izquierda Vale Y todos aquellos de derecha Que tristemente en nuestro país Son los que más cercanos Estaban a este juego Ahora no Ahora hasta todo el mundo Puede practicarlo Gracias a Dios en España Teniendo un poder adquisitivo Tampoco necesita que sea muy alto Pero con un cierto poder adquisitivo Vamos Con estar trabajando Y ser miliurista Puedes jugar al golf Sí Porque te puedes comprar Te puedes comprar Un juego de palo Una plataforma De deportes que hay Muy barato Y puedes practicar el golf En cualquier sitio En España ¿Vale? Probablemente no Siete días a la semana Pero sí puedes disfrutar de él Tirar bolas todos los días Sí Y jugar una vez O dos en semana Sí Siendo miliurista Eso no pasaba antes ¿Vale? Y me Tengo que decirlo Me jode mucho Me cabrea mucho Me enfada mucho Que se posicione políticamente Un deporte Siempre lo he odiado Y no El golf no es Ni de derecha Ni de centro Ni de izquierda El golf es golf Y los golfistas son universales Exactamente Artistas Odontólogos Publicistas Todo el mundo juega golf Entonces es una Amalgama de opiniones La prueba está La prueba está Que puedes jugar Un cura Con Con el Con uno de izquierda Con el Con el alcalde del pueblo Que es de derecha Y ese es un partido De cuatro Que Y todos hablan Y porque no puede suceder En la vida No Me revienta muchísimo Que el Golf Se identifique Con un Con un tema Político ¿Vale? Sí Siempre Oye pues Un artículo muy interesante Que estamos deseando leer Rodrigo En cuanto a usted Lo recomiendo Verdaderamente Estamos muy orgullosos De que haya Concedido Esa entrevista Para la revista En su condición De golfista En su condición De golfista Genial Me parece Muy bueno Muy bueno Muy bueno Oye más reglas Hablando de Condiciones de los Golfistas Reglas Espera Que se me ha subido Un poco El tema Me ha tocado La fibra Rodrigo Y Uff Ah Importante Para todos los Noveles También Se pueden arreglar Ahora se pueden arreglar Todos los destrozos Que hay en el green Maquinaria Desperfectos Hechos por los zapatos Hoyos antiguos Mal colocados Ahora no hay que pedir Permiso Y se puede arreglar Prácticamente Todos los destrozos Que hay en tu línea De tiro Pero este es ¿Dónde? ¿En calle? ¿O en el rato? No, en green Ah, en green Vale, vale Estando en green Puedes arreglar Todos los destrozos Que hay adelante Antes no se podía Antes hasta que había Que pedir permiso Para arreglarlo Y los de los clavos Pues no podías tocarlo Y los de los hoyos Solo podías arreglar El pique de la bola O de una bola Contraria Pero Yo el otro día Clavé una bola Bueno, la he clavado Dos veces últimamente Los dos últimos partidos Eso sí se puede arreglar Y se podría arreglar Siempre, ¿no? Siempre, siempre Haber leído Esa sí me parece Una de las injusticias Que tú estés en la calle Y que Te caiga En la chuleta De alguien Que ha jugado anteriormente Y que Estés penalizado Estando Habiendo pegado Un gran golpe Charla de la chuleta En el campo Y en los circuitos Y en los circuitos Cuando llueve mucho Te permiten colocar la bola La regla local Está muy extendida Efectivamente En los campos Esa regla local De poderlo mover Una tarjeta Claro, tú puedes poner Una excepción En una regla En un torneo Hay un reglamento Pues en el reglamento En reglas Que hay un apartado De las reglas Tú puedes poner Si la bola Te cae en una chuleta O en un divo Se puede colocar Al lado De forma que La bola Esté jugable Siempre que estés En la calle En la zona de recorrido Y también el dropaje Que ahora han bajado El dropaje Para que no se produzca Lo tradicional El dropaje También me parece Una gran idea A nivel de la rodilla Exacto, sí Igual que Ya no se te ponen Con Has cogido un palo Dropa con este Ahora dropas Con el palo Más largo de la bolsa Excepto El pad O sea Siempre será El driver Con el que Hagas el alivio Ya no se llama dropar Se llama alivio Alivio Bueno Sí Alivio Con penalidad O sin penalidad Pero alivio No, este Tenemos que hablar más De reglas Y Rodrigo Tú vas a tener que dar Más especiales de reglas Porque yo creo que Vamos a estar todo el año 2019 Intentando aprender Lo que había Desaprender lo anterior Para aprender lo nuevo Evidentemente Porque nos va a costar Sí Pero estoy seguro Que alguno de esos compañeros Repipis Que siempre tenemos Cuando jugamos Seguro que alguno Ya se sabe Todas las reglas Y nos las va a explicar A su manera A su manera Habrá de todo Bueno Para también En las dos plataformas Importantes de móviles Tanto Android Como Apple ¿Vale? Tienen una aplicación De Royal Accident Que sería interesante ¿Vale? Tanto para Para telefonía Digo el teléfono Porque es lo que Llevamos todos En la bolsa ¿Vale? Sí, ahora mismo En vez de llevar el librito Es muy sencillo Es muy intuitiva Y además Tiene un apartado De buscar Que es muy interesante Porque metes Metes la vela Que tiene una duda En el campo Y enseguida Te aparece ¿Vale? A ver si te estoy entendiendo Hay una aplicación Para los teléfonos Inteligentes En donde Puedes cargar El reglamento Y puede estar No, no, no La aplicación Es el reglamento En sí ¿Vale? Del Royal Accident Sí Vale Yo se la mando a Mariano Y Mariano Que te la envíe Yo la conozco para Apple Pero creo que también Está en Android Seguro ¿Vale? Y ahí está muy bien Porque tu teléfono Siempre te lo llevas A todos lados Y lo tienes en la bolsa Aunque esté en silencio Pero ya está modificado Para el primero No, no está modificado Está con las reglas Del 2016 Pero lo modificarán Porque es una Es una app Que está interactiva Y está vigente ¿Vale? Ok De tal manera Que metes directamente La consulta Y te la da ¿No? Exacto Sí La aplicación está muy bien Es gratuita Y está genial Y encima tiene el apartadito De buscar Que metes tu duda O tu regla O lo que quieras comentarle Y ya te aparece el reglamento ¿Vale? Bueno Pero va a ser mejor Me provoca mucho Recomendarla Pero cuando tenga Las nuevas normativas Del primero de enero Sí Bueno Cuando tú quieras Pero que está en esta ¿Vale? Y las reglas Que están vigentes Y están actualizadas Están ahora A ver Bueno Déjame un segundo Déjame Tengo el móvil aquí al lado A ver si Yo por ejemplo La tengo A ver si se ve Yo la tengo ¿La cierta a ver? No No veo No Es una aplicación pequeña La voy a abrir A ver si se ve La voy a abrir ¿La ven ahora? Sí Sí Ahora sí Vale Pues aparece una serie De pestañitas debajo Donde te dice Guía rápida Reglas Reglas de etiqueta El apartado de buscar Y después te aparece un test Vale Aquí aparece Royal Accident En No sé si lo ven Octavio Octavio Te pido el favor Que me envíes A mi A mi correo El link De esa aplicación Para recomendarla En la revista Por favor Sí Vale Vale Yo lo hago Enseguida Se lo envío Mariano Bueno Ya nos ponemos de acuerdo Fuera de la antena Y yo te envío la información Vale Muy bien Oye Interesantísimo Y además está en español Por lo que veo ¿No? Sí Sí Está en español Sí Está en español Se puede descargar En los iPads Y en los teléfonos Me parece mucho más interesante Porque es algo Que siempre llevas En la bolsa ¿Vale? Claro Se acabó El llevar Ese mamotreto Que llevábamos A pequeñito Yo siempre lo llevaba El del reglamento ¿Verdad? Metido en la bolsa Y yo tengo Forzons Hay un antipático Que lleva el librito Siempre hay un Yo Bueno Visto esta situación En la cual he sido Pillado Enfraganti Pásense a los móviles Que no se notará tanto Que son ustedes Unos antipáticos Y que van siguiendo Las reglas Pero no es verdad Que en mi caso Yo no soy cuidado A ellos Sino simplemente Para consultar ¿Sabes por qué Yo los llevo? Porque tres veces Me engañaron ¿A ti? Sí, sí Y yo creo a la gente No, esto es de no sé qué Y tal Ah, vale, vale Pues lo que tú digas Luego lo comentas En el hoyo 19 ¿Qué te ha dicho ese tío? Si eso no es verdad Pero por tres veces Me lo hicieron Entonces cuando viene a uno Y te dice No, es que esto Espérate un momentito Vamos a ver A ver si tienes razón Entonces ya conmigo Ya no se atreve Porque tiro de libro Entonces ya no me la meten Bueno, señores Cuídense Gracias por estar ahí Gracias por repetir La primera parte Rodrigo Octavio Octavio Rodrigo Volvemos la semana que viene No se pierdan Nuestros programas De Guadalpín Manús Con Pepín Liria Y de El especial Sporting Gold De Green City Gold Que merece la pena Y oye Muchísimas gracias A toda la audiencia Por estar ahí Y especialmente a vosotros dos Que me habéis aguantado En vivo y en directo ¿Os parece? Bueno, sí Comentarios Que os voy a decir Un saludo para Octavio Un saludo para Mariano Qué rico programa Muchas gracias Y saludos a toda la audiencia Mariano Desde Colombia Oye Desde las Islas Canarias Las Islas Afortunadas Un abrazo muy caluroso A todos los que nos están oyendo Y nada Estudiense las reglas Que llega la cosa movidita Para el día 1 de enero De 2019 A disfrutar de la regla Y recomiendo Y no olviden Soy golfista Número 87 Que sale el 15 de noviembre Efectivamente Y que yo tengo que tener Escrito el artículo antes Prometo acabar esta semana No se olviden El señor santo Personajes a tener en cuenta Exacto Cuídense Hasta el próximo programa Que será mañana Y cuido estos señores Si Dios quiere De inmediato Cuídense Chao Muchos verdis Eso Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar